Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, es para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, es para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, es para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, es para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, es para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en peculiar el siguiente programa en familia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Nos encontramos en el punto de información turística que queda en una de las entradas del municipio de Cowa, donde todos se pueden acercar a recibir toda la información del municipio de Cowa. Bienvenidos. Nos encontramos en el parque principal de Cogua, donde queda ubicada la Casa Cogua. Esta casa es de tradición, a través de toda la historia ha sido muy emblemática y hoy por hoy funcionan algunos proyectos culturales de este bello municipio. Cazacogua es una casa de tipo colonial, fundada en 1800. En un inicio funcionó ahí la escuela de varones, también funcionó parte de la administración y en este momento tenemos la biblioteca, el archivo municipal y un almacén de artesanías. Es muy importante también esta casa por toda su historia. Este lugar es el punto de venta de nuestros productos artesanales que elaboramos aquí, es una asociación de artesanos. Y aquí exponemos nuestros productos artesanales. Somos varios, unos trabajan en dos agujas y mi persona trabaja en telar horizontal, que es en el que estoy ubicado. El telar tiene varios procesos o pasos. Tiene el proceso de devanar la lana, tiene el proceso de burdir, tiene el proceso de enhebrado acá, tiene el proceso de repasio acá. Y luego viene este proceso que se llama el tramado. Este es el proceso en el que uno va pasando acá. Este es el proceso que se demora siempre un buen ratico. Realmente yo aprendí hace 30 años, 32 años, así que aprendí. Lo aprendí, lo dejé un poco de tiempo como guardado. Y cuando fundamos la asociación que hace 18 años, lleva esta asociación, entonces empecé a trabajar más frecuente con el telar. Este es un producto que se hace, que es como la identidad del campesino, la ruana. Y nos identificamos acá como productores de, que acá tengo dos compañeros más que elaboran ruanas y coillas. El producto que más se mueve, sí es la ruana. La ruana para damas, ruana para caballeros, ruana para niños. Es siempre lo que genera ruana es más móvil. Nos encontramos en la Casa Consistorial. Es una de las casas más antiguas que tiene el municipio. Tal vez es la casa con más historia. Esta casa fue fundada en 1780. Inicialmente todos los pueblos que se inauguraban por orden de la Real Audiencia siempre tenían que tener una casa o un cabildo donde se reunían sus habitantes y trataban temas económicos, militares, eclesiásticos y sociales. Esta casa es una de ellas. Es muy... conserva todavía toda su arquitectura española. Inicialmente, cuando se fundó, funcionaba, en el segundo piso funcionaba lo que era, todo lo que era el cabildo, donde se reunían la gente a todos los... a tratar sobre la parte administrativa y la parte eclesiástica. Y en el primer piso funcionaba la cárcel. Ya en 1948, después de varias, de muchas reestructuraciones que se le hizo, aunque conserva la mayoría todavía inicial, se fundó o se utilizó para lo que llamamos la escuela municipal. Ya en 1965 funcionó la estación de policía y en este momento... y la alcaldía también funcionó ahí. Y actualmente funcionan, son oficinas del municipio y la parte de artesanías. Uno de nuestros grandes orgullos es nuestra hermosa iglesia llamada San Antonio de Padua. Esta iglesia fue fundada en 1605, pues inicialmente en bareque y en paja. Es una iglesia tipo colonial, estilo barroco, de tres naves y dos capillas. Conserva el estilo barroco, es muy hermosa y en su atrio se caracteriza porque tiene el símbolo nacional que muy pocas iglesias lo tienen. Les presento al árbol del Rodamonte, es nuestro símbolo. Se adoptó en 1991 como símbolo del municipio. Este árbol es muy importante para nosotros y da origen al nombre del festival cultural que organiza todos los años nuestro hermoso municipio. Un saludo muy especial a todos los viajeros que visitan el municipio hoy en Cogua, este maravilloso municipio de La Sabana Centro, un municipio que tiene unos importantísimos atractivos turísticos. Es un municipio verde que tiene un paisaje maravilloso. Aquí tenemos varios productos turísticos muy importantes como el producto de naturaleza. Cogua es un municipio hídrico, verde, productor de agua, que abastece a muchos municipios de la región. Tenemos el producto gastronómico, aquí tenemos diversidad de productos, de alimentos. Está nuestra fritanga, está la trucha, está el envuelto, está el tamal. Tenemos una gastronomía fabulosa. Está el producto religioso. Aquí tenemos unos templos maravillosos. Por ejemplo, está acá el de la zona urbana. Tenemos también el de la plazuela, el de la foyer de Charité. Hay muchos sitios maravillosos. Tenemos la reserva forestal. Tenemos también, nosotros somos un municipio por vocación agropecuaria, ecoturística. El componente turístico de nuestro plan de desarrollo Cogua en buenas manos, 2020-2023, tiene un componente muy fuerte de turismo. Y a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental, también estamos avanzando en el plan turístico. La idea es crearle al municipio un plan que le permita estructurarlo en todo su componente de naturaleza, religioso, gastronómico. Y lo más importante, su gente, su talento, sus capacidades y todo lo que se produce, sobre todo verde, en el municipio de Cogua. Como todos los municipios, el municipio de Cogua también cuenta con lugares turísticos. Si ustedes quieren conocerlos, pueden venir a pasar un plan en familia, un rato agradable con amigos, aquí en este municipio. Si los quieren conocer, aquí en Ruta Viajera se los presentamos. ¡Suscríbete al canal! Primero que todo, pues darles la bienvenida a nuestros visitantes al Parque Forestal Embalse del Neusa. Desde el 10 de octubre del año 2020, el parque volvió a retomar sus actividades con algunas restricciones de medidas, pues por el tema del COVID. Pero está abierto, tenemos un aforo de 2.500 personas. El parque está en estos momentos prestando los servicios de alojamiento en cabañas y el servicio de camping. También tenemos otras actividades, como es el servicio de bicicard, que consiste en un paseo guiado por uno de nuestros compañeros, donde les hacen un recorrido y les van contando algunos relatos e historias del embalse. Tenemos también el servicio de relatoría guiada. Son caminatas guiadas, tanto en la zona de administración como en la zona de Chapinero, donde nuestros visitantes con el tiquete de ingreso pueden acceder a este servicio. El Parque Forestal Embalse del Neusa está dividido en tres zonas, una zona de Chapinero, una zona administrativa y una zona de Laureles. La zona de Chapinero es la zona habilitada por pandemia para camping, el cual lo estamos manejando con unas reservas. En la zona de Laureles, zona destinada para asados y picnic, para pasadilla y lo mismo la zona de administración. En la zona de administración nos encontramos con 18 cabañas al público ya abiertas, las cuales pueden reservar por el link de parques de la corporación en la página de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, www.car.gov.co. Estamos manejando un horario de 6 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la mañana, de martes a jueves, viernes, sábado y domingo, cuando es anterior a festivo, se extiende el horario de 6 y media de la mañana a 10 de la noche. Todos son bienvenidos y esperamos contar con su visita en este hermoso lugar. Y luego de todo este recorrido creo que nos ha dado un poco de hambre, así que vamos a conocer toda la gastronomía de este municipio. ¿Ustedes han escuchado la trucha a la flor? Pues aquí les vamos a presentar este plato. Este es el plato de la casa, él se llama trucha a la flor, son filetes de trucha cocinados al vapor y manejamos salsa camarones, salsa marinera, ajillo gratinado o champiñones. En este momento les presento con camarones y viene acompañado con patacón, torta de papa y su porción de arroz. Viene con la ensalada de la casa y la bebida de nosotros, limonada y de hierbabuena. Este es nuestro lomo de cerdo en salsa de frutos amarillos. Trae trozos de mango, piña con salsa de maracuyá y tomate de árbol. Viene también acompañado de torta de papa, patacón, maduro dulce y ensalada. Manejamos la trucha a la plancha, también viene con salsa camarones o gratinada, champiñones, pimienta, tal como la deseen nuestros clientes. Viene sellada en la plancha y al finalizarla terminamos con una aromatización de cerveza. Viene acompañada de la ensalada de la casa, torta de papa, patacón, limonada y pues las rodajitas de limón para que la acompañen. Soy el propietario con mi familia del chalet de la montaña, que es un sitio que estamos o hemos adelantado con muchos sueños desde hace varios años con el propósito de crear un sitio que nos permita atender tanto a turistas como a miembros de nuestra comunidad respecto a eventos y trabajamos como restaurante los fines de semana, sábados, domingos y días festivos. Este ha sido un trabajo que se ha ido adelantando poco a poco desde hace más o menos unos 10 años y hemos tenido la fortuna de ir aumentando ahorita toda nuestra capacidad a pesar de que tuvimos algunas dificultades con el año pasado lo de la pandemia que tuvimos que estar cerrados pero que actualmente nos ha permitido por las zonas amplias que tenemos colocar sombrillas y mesas en los jardines que nos permiten atender a nuestros clientes y eso ha sido todo un éxito para poder reactivarnos y ayudar a nuestra comunidad en la zona. Para mí es muy agradable tener la oportunidad de poder atender y llenar expectativas de nuestra comunidad. Nosotros hemos tenido la gran fortuna por un lado de estar en el corredor turístico que sube a la represa del Neusa Por otro lado, la trucha ha sido algo, un plato estrella y en nuestro caso la trucha, la flor que es un plato muy reconocido ya ahorita en la zona y el único sitio donde lo preparamos es acá porque requiere de un trabajo muy especial para poderlo elaborar. Además tenemos también la trucha a la plancha y adicional a eso lomos de cerdo y lomos de res en diferentes formas La trucha ha sido el plato estrella aquí en el municipio de Cogua y como tal nos ha servido muchísimo para poder atender nuestros clientes Cuando habla uno de la represa del Neusa y de esta zona el 85-90% de las personas que vienen vienen a comer una agradable trucha que se produce en esta zona y que es un animal muy especial porque requiere de unas aguas muy puras y de una situación muy especial para que puedan llegar a tener la utilidad que nosotros le damos En el chalet de montaña una de nuestras actividades importantes son los eventos y dentro de los eventos nuestra especialidad ha sido los matrimonios para el cual tenemos esta carreta con una yegua percherona muy hermosa para llevar a la novia a la iglesia que tenemos una iglesia cercana acá de Mauría Auxiliadora en el caserío de La Plazuela Adicional a eso tenemos cabañas para la noche de bodas y todas las actividades en cuanto a eventos de 15 años empresariales y todas las que se presenten las atendemos con unos precios muy especiales porque cobramos un solo valor por puesto que incluye toda la actividad que se vaya a desarrollar eso favorece muchísimo a nuestros clientes ¡Gracias! 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 Bienvenidos, este es nuestro restaurante Granja Los Sauces pues como tú lo dices está ubicado en el municipio de Cogua y tenemos como base de nuestro menú la típica picada que es una insignia de la gastronomía cundinamarquesa y pues más aún de Cogua el restaurante lleva 10 años en funcionamiento es un restaurante que abrimos pues con la familia la idea que tenemos en este restaurante es no solo brindar una buena un buen piquete como decimos nosotros sino una experiencia que vengan las familias y vengan sobre todo los niños y conozcan el campo tenemos animales con los cuales los niños pueden interactuar nuestra mascota principal que fue el primer animal que vino a la granja que es Teo y pues esa es la digamos la oferta que tenemos para toda la gente de nuestra región de la sabana centro y norte de Cundinamarca y también la gente de Bogotá la base del menú es la picada que está constituida pues como ya sabemos de rellena, longaniza costilla de cerdo y lomo de cerdo acompañado de pues las siempre deliciosas papas criollas plátano maduro y unas arepitas boyacenses que también ponemos además de este tipo de comida también tenemos sopas el cuchuco con espinazo que también es muy típico de aquí de la región y tenemos mondongo y ajiaco también tenemos como opción las platos de parrilla tenemos churrasco a la plancha, pechuga a la plancha, lomo de cerdo a la plancha y tenemos arepas de choclo y todo lo que es hecho con mazorca también de nuestra región envueltos entonces esto es como un resumen de lo que pueden encontrar aquí en nuestro restaurante yo soy la fundadora y propietaria de la dulzura de pati somos una pequeña microempresa donde ofrecemos productos procesados como son los postres, dulces y postres todos nuestros productos son totalmente artesanales ya que deseamos invitarlos a que vengan y degusten y se deleiten con nuestros productos ofrecemos gran variedad tenemos más de 32 variedades como lo son dulce de fresa, mora, papayuela, dulce de duranos brevas con arequipe, postre de natas, arroz con leche, arequipe con coco rollo relleno de chantilly, milhoja francesa está el merengón cohuano que es el preferido de nuestros clientes la cuajada con dulce para variar tenemos napoleón de coco, natilla con alguna adición de su preferencia tenemos obleas la oblea viene, es totalmente tradicional tenemos gelatinas hay cheesecake de sabores, de mora, oreo, maracuyá de limón, de arequipe hay mousse también de sabores, de maracuyá, frutos rojos, chocolates tenemos gran variedad para escoger entonces los invitamos, los esperamos aquí para que vengan estamos ubicados detrás de la iglesia en la calle Quinta, número 325 Desde este centro cultural del municipio de Cogua quiero presentarles el siguiente segmento y es que precisamente son esos proyectos culturales, artísticos y deportivos que se desarrollan aquí en el municipio de Cogua かったis escuché Drake si no hay niña y no hay niña y ya es que nadie ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!